Sin nada más que hacer voy a cantar Hasta que el tiempo me dejé y no me voy a quejar De la mierda que rodea nuestras vidas Mira tu camino y nunca escuches lo que digan Buay, se mueve el reloj Sus agujas marcan las tres cosas que hay en mi cuarto Si escribo yo, constancia, esfuerzo y dedicación Silencio para poder tener la concentración Tú súbele el volumen, cierra los ojos y escúchame Si sabes que algo no va a volver no llores por él Si ves que te quedas estancado solo cantas Si sientes que todo va mal solo sonríe y salta mirada A los ojos, a la gente de la calle dime que no sientes Que no les va bien, si todo te va bien a ti No lo digas en voz alta, no presumas de tu situación O al final palmas Hay quien dice que nada es para siempre Ven a ser mi nada y que el resto del mundo tiemble Sé por qué te vende, sé de qué dependes Quieres atención y no te la dan y te entiendes Si no te gusta donde estás ni lo que ves puedes marchar No eres un árbol aunque ya no sé si tengo tanto de persona Después de pasar por beber alcohol y mirarnos para odiarnos Nada más los dos ya nada me hace daño Mírame, mírate, mírales Dime qué puedo hacer para solucionar el malentendido aquel que cause Pero si eres zorra eres una zorra y lo sabes Y nada más que quiero ver cómo te mueves En la discoteca todos te tiran sus redes Todos quieren levantarte la balda Pero les dejo porque no me perteneces a mí ¡Ya! 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 ¡De nuevo! ¡Ya hasta ajeno! ¡Me duela si tú me duela! ¡Ya!